¡Suscríbete al canal! No es un activo más, sino una actividad fundamental. Tenemos problemas, nunca lo hemos negado. Pero no nos hemos negado que nos hemos dedicado a resolverlo. Debemos evitar situaciones de franco abuso en los ingresos de los servidores públicos. Viernes 14 de agosto, Montevideo, Uruguay. Luego de colocar una ofrenda en honor al protector de los pueblos libres, José Gervasio Ártigas, el presidente Calderón fue recibido por su homólogo Tabaré Vázquez en el edificio Independencia. Mandatarios y comitivas reunidas afinaron los últimos puntos previo a la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Uruguay. En los últimos años, nuestro intercambio comercial se ha casi triplicado, al pasar de más de 190 millones de dólares en el 2000, a cerca de 500 millones de dólares en 2008. Hemos evaluado positivamente la relación comercial bilateral entre México y Uruguay. ¿Cómo no reconocerlo si desde 2004 a la fecha, dicho intercambio comercial se incrementó en aproximadamente 240 por ciento? Hoy también celebro que podamos fortalecer más nuestras relaciones comerciales con la suscripción del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Así que manos a la obra. Tan pronto acabaron los discursos, el presidente Calderón asistió a la Escuela México en donde hizo entrega de la computadora número 300.000. Yo quiero felicitar al presidente Tabaré Vázquez por este compromiso social, por este compromiso de equidad con la gente del Uruguay, con los niños, al permitirles el acceso a la equidad en materia digital, que es el acceso a la equidad del futuro. Más tarde, el presidente Calderón se encaminó a la Asamblea General, donde sostuvo algunas reuniones con los líderes y representantes del pueblo uruguayo. Nación que bien recordó el presidente, nunca dio la espalda al pueblo mexicano ante la contingencia sanitaria. Uruguay nunca cerró sus puertas a México, aún en medio de la confusión. Y en medio de esta contingencia mantuvieron abiertas las puertas y los brazos de su territorio y de su corazón a los mexicanos. Estos detalles nunca se olvidan. Como huésped ilustre, fue distinguido el presidente Calderón luego de recibir las llaves de la ciudad por parte del intendente municipal, Ricardo Erlich. Esta es una ciudad dinámica y en constante modernización. Así lo constato. Y estoy seguro de que en el futuro se consolidará como el centro del propio Mercosur. No solo logístico, sino también político y diplomático. Y tratándose del futuro, el presidente Calderón aprovechó para reunirse con los candidatos a la presidencia de Uruguay. A cada uno le manifestó el deseo de preservar la relación bilateral y el ánimo de superar los retos que enfrenta la América Latina. Sábado 15 de agosto. Sesión solemne extraordinaria del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración. Soy un verdadero creyente de la integración latinoamericana. La mayor parte de la política exterior de México durante mi gobierno se ha realizado hacia esta región. Hemos hecho un esfuerzo denodado por estrechar los vínculos que nos unen, más allá de las intensas diferencias que naturalmente nos acompañan. Con estas palabras, el presidente Calderón selló el compromiso de México con Latinoamérica y concluyó su estancia en la bella Montevideo. Pero la gira continuó en Brasil. Primero en Sao Paulo, donde se reunió con la Federación de Industriales para hablar de negocios. Y de manera decidida he venido a Brasil, a Sao Paulo, al corazón económico de esta gran nación, a decirles eso. Queremos más comercio, más inversión y más negocios entre México y Brasil. Las reuniones con empresarios e industriales continuaron, destacando el encuentro con cañeros a quienes el mandatario reconoció su impulso a la producción de fuentes alternativas de combustible. Domingo 16 de agosto. Ya en Río de Janeiro, el presidente Calderón asistió a la presentación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Leopoldo Américo Míguez de Melo, donde se habló de la importancia de estrechar dos grandes empresas petroleras. Es del interés del gobierno mexicano fortalecer los mecanismos de cooperación científica, tecnológica, académica, operacional, entre Petrobras y Petróleos Mexicanos. Finalmente, el presidente Calderón llegó a Brasilia para reunirse con Luis Ignacio Lula da Silva. Lunes 17 de agosto. El Palacio de Itamaraty sirvió de sede a la reunión de Estado donde trabajaron en conjunto las respectivas comitivas. De cara al reto del calentamiento global, el presidente Lula da Silva ofreció el apoyo brasileño para ampliar en México la transformación de combustibles convencionales en fuentes de energía renovables. No me canso de insistir, que la experiencia brasileña demuestra que los biocombustibles desempeñarán cada vez mayor en una matriz mundial. Conte con mi apoyo para ampliar nuestra parcería en energía, sobre todo en el área de combustibles renovables, pues sabemos que la diversificación de las fuentes es fundamental. En respuesta, el presidente Felipe Calderón destacó la importancia del intercambio científico en materia energética sin dejar de aprovechar la fuente natural que ambos países comparten. Tenemos ya varios convenios de colaboración entre Petrobras y Pemex y para mí un objetivo claro es que Petróleos Mexicanos pueda aprovechar toda la experiencia exitosa de Petrobras que lo ha permitido a Brasil crecer año con año en su producción petrolera. De esta forma concluyó la gira del gobierno mexicano por el cono sur del continente. El resultado, toda una serie de acuerdos en materia comercial, salud, seguridad, educación y cultura que posicionan y refrendan a México como el país hermano del norte con el cual se puede negociar y confiar. Aviso a pequeños y medianos empresarios, emprendedores en general, el gobierno federal está de compras, aproveche. Esto va a abrir, evidentemente, nuevas oportunidades de venta al gobierno pues de todo tipo, artículos de oficina, mobiliario, equipo de cómputo, refacciones, materiales, equipos médicos, productos, servicios, en fin, todo lo que ustedes, empresarios de México, diariamente producen y proveen. Se trata de la Expo Compras de Gobierno 2009, una buena oportunidad para hacer negocios, pero sobre todo para hacer frente de una vez por todas a la crisis económica. Cada día que se hace una transacción económica, comercial de un empresario, grande, pequeño, mediano del país, nuestro país da un paso adelante. Nuestra prioridad es hacer de las compras de gobierno no solo un trámite administrativo más, sino una actividad fundamental para impulsar el crecimiento de la economía del país a través del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y para asegurar tratos honestos y sin mordidas, el presidente Calderón ofreció la atención personal de altos funcionarios del gobierno. Le pedí al secretario de la Función Pública hace un momento que me diera los canales que están establecidos para ello y me dio primero el teléfono 01800, es 01800 Función, pero por si las dudas le pedí que mejor me diera los teléfonos de su oficina y el correo electrónico de su oficina para que no se fuera a perder esta información. Así que cuando sepan ustedes de un caso de alguien que les pida una mordida, que les pida un porcentaje o que les pida una comisión por la venta de un producto o servicio al gobierno, el teléfono del secretario es 204090 y el correo electrónico del secretario es svega, de Salvador Vega obviamente, svega.funcionpublica.gob.mx y si eso no funciona o si hay duda también manden una copia a Los Pinos directamente, voy a estar muy atento ahí a Molino del Rey sin número, Colonia San Miguel Chapultepec, tampoco es domicilio conocido, digámoslo así, para cualquier acto de corrupción que haga uno solo de los servidores públicos del gobierno federal. Con estas medidas, los emprendedores mexicanos no tendrán que comprar siquiera las bases de licitación, así que si usted vende de lo bueno, bonito y barato que se produce en nuestro país, aproveche y ofrezca sus productos al gobierno federal. Y con estas palabras, hoy martes 18 de agosto del 2009, siendo las 14 horas, me es muy grato declarar formalmente inaugurada la Expo Compras de Gobierno 2009, deseándoles el mayor de los éxitos y que se alcancen satisfactoriamente las metas trazadas. Felicidades. Para que alguien invierta, se requieren condiciones seguras y atractivas. Se trata, pues, de un círculo virtuoso que comienza de la mano del gobierno. Para que haya actividad económica, para que haya un empleo que se genere, se requiere que alguien invierta en un hotel, en una fábrica, en un taller, en una producción agrícola o fabril. Estamos trabajando para mejorar las condiciones para hacer negocio. También estamos promoviendo, amigas y amigos, condiciones de certeza y de seguridad a nuestros habitantes y de certeza jurídica a la inversión. Por eso estamos debilitando día con día a las organizaciones criminales. En suma, se requiere de un esfuerzo coordinado para hablar bien de México y para lo cual se necesita también de la participación del sector privado, reunido en esta ocasión en el Foro INVES 2009. Y yo estoy seguro que en la medida en que se multiplique este esfuerzo por mostrar lo que tenemos, por mostrar con claridad y seguridad las enormes ventajas que tenemos respecto de otros países y regiones, por mostrar verdaderamente lo que somos capaces, es la manera de construir precisamente el futuro del país. Hablar bien de México, reconoció el presidente Calderón, consiste también en reconocer los pendientes y trabajar en ellas. Tenemos problemas, nunca lo hemos negado. No los hemos negado que nos hemos dedicado a resolverlos, a enfrentarlos con determinación, sin titubeos y sin consideración alguna de los costos o los riesgos que resolver esos problemas implica. México, por su posición geográfica, por los tratados de libre comercio que también tiene, que le permiten tener acceso directo a más de 44 naciones y a mil millones de consumidores, la mayoría sin pago de arancel, nos hace ser una nación con una enorme vocación para ser el eje que conecte precisamente a las diversas fuerzas regionales en el mundo, en la economía global. Este es el árbol 4.576.401 del programa de reforestación Coca-Cola México y fue sembrado justamente en el corazón de la recién modernizada planta de jugos del Valle. Si no me equivoco es un liquidámbar, que es un árbol hermoso, además que crece relativamente rápido, esperemos que así sea el caso. Además de lo que representa en materia ambiental, este árbol simboliza la confianza de una de las empresas más grandes del mundo hacia nuestro país. Y si uno se pregunta ¿Por qué una empresa como esta invierte justo ahora su capital en México? He aquí la respuesta. Porque ellos saben y saben bien que las crisis son momentos de oportunidades, que después de esta contracción que ha vivido el mundo hay un reacomodo de piezas, hay un reacomodo de jugadores, hay un reacomodo de mercados y quien logre colocarse mejor en ese reacomodo, quien logre levantar, digámoslo así, las mejores cartas, las mejores fichas, es quien va a ganar en la siguiente etapa de momento económico de crecimiento que se va a presentar. En este sentido, el gobierno mexicano avizora un buen futuro fincado en lo que el presidente llamó tres buenas noticias. La inversión realizada por Coca-Cola, el anuncio de 5 mil millones de dólares y la inversión que se registró en México en los primeros seis meses del año de 10 mil millones de dólares. Pero además de sembrar confianza, manifestó el presidente Calderón, este gobierno cuida de sus recursos naturales con la misma determinación con la que promueve la inversión. Pero no solo eso, estamos recuperando suelos que están erosionados, estamos conservando bosques que no vamos a dejar que se deforesten, estamos trabajando por promover plantaciones forestales, estamos recuperando y cuidando manantiales a través de pago de servicios ambientales, en fin, estamos trabajando fuerte. Es constitucional. Los salarios de los servidores públicos se reforman a partir de esta fecha. Este nuevo marco normativo establece, entre otras cosas, primero, un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, establece la prohibición de lo que los servidores públicos perciban un sueldo mayor al de la referencia. Se trata de que el sueldo corresponda a la responsabilidad del trabajo. En segundo lugar, la reforma establece que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios recibirán un pago adecuado por el desempeño de su función, mismo que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Tercero, los poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos constitucionales o locales autónomos, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos. La reforma en materia de remuneraciones y topes salariales establece además que todos los sueldos de los servidores deberán permanecer abiertos al escrutinio ciudadano. Debemos evitar situaciones de franco abuso en los ingresos de los servidores públicos que han llegado a presentarse. Asimismo, ponemos un alto a la discrecionalidad en la fijación de los salarios y rendimos cuentas claras a la ciudadanía que es obligación de todo gobierno democrático. Cabe recordar que esta propuesta de reforma constitucional fue enviada al Congreso por parte del Poder Ejecutivo y tras un riguroso análisis fue aprobada y desde esta fecha firmada y promulgada por el mismo presidente Felipe Calderón. El gobierno debe ser el primero en poner el ejemplo. Por eso hago un respetuoso llamado a los gobiernos locales para acelerar el paso en la adecuación de sus legislaciones a estas nuevas reformas y fortalecer sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas. Exhorto finalmente a que sigamos trabajando unidos por gobiernos más eficientes y honestos que sirvan a los mexicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!